¿Vas a seguir grabando tus vídeos con esa calidad de audio? ¿O te gustaría grabarlos con esta calidad de audio? Si quieres ver cómo, ve este vídeo. Hola amigos, en este vídeo les voy a hablar brevemente de cómo hacer un micrófono de solapa como el que ven aquí. Es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es buscar un micrófono como este, que los traen casi cualquier celular que ustedes compren actualmente. Este es el que trajo el Samsung Galaxy S3. Este es mío. Este era uno de los que yo tenía hace tiempo. He comprado dos de esos teléfonos y este pensaba que estaba malo porque se había roto por varios sitios, por varias partes. Y lo que hice fue poner un poco de tape. Y después le puse un protector de cables. Y le recorté la parte de los audífonos. ¿Ok? Entonces solamente quedó, si pueden ver aquí. Queda solamente la parte del micrófono. Vamos a ver nuevamente este que está aquí. ¿Se quedan lo que le hice? Lo que hice fue lo siguiente. Aquí está el micrófono. ¿Verdad? Corté aquí y corté aquí. O sea, corté. Le hice solamente el micrófono. Corté este y corté este. Le puse un poco de pegamento. Silicón o lo que ustedes quieran. Y de verdad que queda un micrófono con una calidad de audio muy buena. ¿Por qué? Porque esos micrófonos están hechos exclusivamente para captar la voz de la persona y enviarla cuando estamos haciendo una llamada por teléfono. Así que son bastante efectivos para grabar, por ejemplo, un video de YouTube o una canción o lo que ustedes quieran. Ok. ¿Y qué hacemos entonces con ese audio? Lo único que vamos a hacer es captar, agarrar el audio o captar el audio desde un dispositivo externo. Yo lo suelo hacer con otro celular Android. Aquí lo tengo. Aquí dice esto es exactamente lo que estoy grabando actualmente. Va por el minuto 5.37. Entonces, vamos a grabar aquí el audio y después lo vamos a pegar o unir con otro programa de edición de video. Ok. Y lo que vamos a hacer es, antes de meterlo en el programa de edición de video, vamos a eliminar el ruido que vamos a conseguir en algunos sitios cuando estemos grabando. Y con este mismo programa que es muy bueno, se lo voy a recomendar. Se llama HD Audio Recorder Pro. Voy a dejar el nombre aquí para que lo busquen en... Si tiene un Android, claro. No sé si está también en iPhone. No he escuchado eso. Pero, si lo consiguen también, bueno. Aunque iPhone también tiene otros programas buenos. Pero, bueno, no sé mucho de esa marca. Así que eso ya queda por su parte de buscar un programa para eso. Pero en Android, este es el mejor que hay. ¿Por qué? Porque al grabar el video, podemos, con este mismo programa, eliminar el ruido y amplificar un poco el sonido. Para que vuelvan a ver una vez más la diferencia tan grande que hay entre... Entre captar el audio desde la cámara que se está grabando a captar el audio desde el micrófono de solapa con un dispositivo externo, solamente vamos a cambiar de audio. En este momento estamos escuchando nuevamente el audio directamente de la cámara. Y ven que es un poco, bueno, un poco diferente, no, bastante diferente a comparación de captarlo directamente con el audio. Aquí volvemos otra vez a este audio y ven inmediatamente la diferencia. Bueno, entonces es algo que vale la pena hacer por ustedes mismos. Si tienen alguna duda, me pueden escribir en los comentarios si les funcionó, si no les funcionó. Si quieren saber un poco más de cómo se hace la edición en el mismo Android. O si quieren hacer la edición en la computadora. Ahora, si lo quieren hacer directamente en la computadora, hay un programa muy muy bueno, es gratuito, se llama Audicity. Que también permite agarrar y modificar el audio de cualquier dispositivo. Se le puede mejorar el ruido de fondo, o sea, eliminarlo por completo. Se le puede amplificar el sonido también. Pueden también hacerle un montonón de efectos y también, si quieren, ustedes les puedo hacer un tutorial rápido de lo básico que necesitaríamos para editar el audio en este programa. Una vez que hagamos un video en donde captemos el audio con un dispositivo externo. Así que para no enredarme mucho porque ya estoy alargando mucho el video. Eso fue todo. Muchas gracias por ver este video. Ya saben qué hacer con el me gusta o no me gusta. Si quieren también que siga haciendo videos como este, pueden escribirlo en los comentarios y registrarse en mi canal para ver los siguientes videos. Muchas gracias nuevamente. Nos vemos en el próximo video y que tengan un día excelente y muy productivo. Hasta la próxima. Chau.